El gremio que asocia el comercio formal y organizado sostiene que el alto número de delitos que se cometen a diario en el centro de la ciudad tienen aprietos no solo los 20.000 establecimientos comerciales del sector, sino los más de un millón de personas que visitan la zona y las 250.000 que allí trabajan. Se requiere tecnología, inversión importante y apreciable en comunicaciones para que a través de sistemas de comunicación inmediata se presente una reacción diligente que permita tanto la prevención como la atención de los hechos ya cometidos. Comerciantes aseguran que se necesita una intervención integral para recuperar la confianza de los propietarios de los establecimientos comerciales y de los clientes quienes también denuncian múltiples robos en la zona céntrica de la ciudad. No es suficiente, hay que agregarle otro tipo de medidas, principalmente medidas de carácter económico, de desarrollo económico, medidas de carácter social, es decir que tenemos que pensar en que la recuperación del centro de la ciudad debe mirarse desde todos los puntos de vista. El pasado sábado en un consejo de seguridad el presidente Juan Manuel Santos anunció una serie de acciones para frenar los delitos en el centro de la ciudad. Entre ellos se acordó la llegada de 300 policías para que desarrollen labores de inteligencia y combatan las actividades criminales.